Continúan las audiencias para presos políticos a pesar de la emergencia sanitaria, asegura el doctor Julio Montenegro, quien describe el proceso legal de Wilfredo Brenes, originario de Masaya, quien fue anteriormente acusado junto a la banda de los aguadores. Los defensores del pueblo hoy tendrán lo que es la audiencia de Wilfredo Brenes Domínguez, que anteriormente haya sido acusado dentro del grupo que se conocía como la banda de aguadores por tráfico de armas supuestamente, proceso que quedó interrumpido de manera curiosa. Y ahora nuevamente Wilfredo junto a otras dos personas más, Carla y César de Los Ángeles, están siendo procesados por el delito de transporte. Habiendo sido detenidos en lugares distintos, se les ubica en un lugar de los hechos únicos y hoy vamos a la audiencia inicial para escuchar sobre la prueba que Fiscalía tiene al respecto. Sobre esto hay una preocupación de los familiares porque desde el momento en que él fue detenido, estamos hablando de ya superados los 10 días, no han tenido la oportunidad de poderse comunicar con Wilfredo Brenes y ellos están con una gran preocupación porque no saben si eso se debe a las condiciones de salud que él pueda tener o si ha sido golpeado, entre otras situaciones. El doctor Montenegro dijo que a defensores del pueblo han llegado alrededor de 40 denuncias de familiares quienes manifiestan que los reos políticos se encuentran con síntomas de COVID-19 en la modelo. De igual manera, manifestar lo relativo a cerca de lo que son 40 presos políticos que de alguna manera se nos ha hecho llegar la denuncia a través de comunicaciones telefónicas y de una fuente interna respecto a los síntomas como son dolor en el cuerpo, dolor en la cabeza, fiebre alta, baja y subidas de presión, entre otros síntomas que son preocupantes y que los familiares realmente los tiene bastante desubicados, bastante preocupados y están demandando de parte de las autoridades que haya transparencia sobre esa información. El artículo 59 de la Constitución Política establece que el Estado debe organizar, coordinar y dirigir esfuerzos para el efecto de mantener la salud del pueblo nicaragüense y sobre todo cuando hablamos de personas privadas de libertad donde el peso de la responsabilidad está en las autoridades que dirigen el centro penal o las estaciones de policía o la dirección de auxilio judicial. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay un descuido en relación con ellos. Ahora ya los guardas del sistema penitenciario andan con mascarilla, pero miramos que los presos políticos andan sin mascarilla, andan sin guantes, no andan alcohol gel, no andan nada, es decir, están expuestos y esa situación pues definitivamente es preocupante, sobre todo con el caso de Uriol José Pérez que venimos a la audiencia no lo trajeron y la fuerza pues buscó una justificación de decir de que no hayamos venido a la audiencia, decretó abandono y reprogramó la audiencia por supuesta ausencia de la defensa, pero en realidad era porque estaba hospitalizado desde cuatro días antes Uriol José Pérez. Para Noticias 12, Castalia Zapata.